¡Muy buenas tardes, Pana Inocencio! ¿Cómo estamos? Mauricio, buenas tardes. Excelente, gracias a Dios y a la Virgen. Ya cerca de la Navidad, que es fiesta de alegría, lo cual nos llena siempre de esperanza. Sí, sí, sí. Cierto es, cierto es. De ganas también de ver a familiares, a gente que no lo están a menudo, de pasarlo en familia y de no olvidarnos de en comunión con Jesús y con María. Porque hoy el tema es diciembre, mes mariano, ¿no, Pana Inocencio? Sí, es correcto. Pues repito, como siempre, mil gracias por su sí a estas enseñanzas, a estas conferencias, a transmitir su sabiduría y compartirla. Gracias por estar disponible desde Centro Mechugor y desde Amor de Déu. Y gracias también a todos los que nos están viendo. Y cuando quiera, Padre, empezamos. Empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Una vez más, Espíritu Santo, te invitamos a que tomes las riendas de nuestra inteligencia, de nuestra memoria, voluntad y de esta conferencia. Porque si están ungidas por ti, las palabras serán palabras que den fruto. Si no están ungidas por ti, no valdría para nada. Como lo hacemos todo para la gloria del Padre, te pedimos, en comunión con la Virgen María, con la cual tú trabajas, Espíritu Santo, que estés con nosotros, en los que vamos a anunciar la palabra y también en aquellos que la van a escuchar. Algunos han diferido, pero todos vamos a alimentarnos de este tema, que es un tema a veces desconocido y hermoso. ¿Por qué digo desconocido? Si yo le preguntara a ustedes cuál es el mes de la Virgen, pues unos me dirán el mes de mayo, porque es un mes hermoso, un mes mariano, un mes de primavera o el mes de las flores. Y es verdad, nadie puede decir que no es el mes de la Virgen. Tenemos ahí el 13 de mayo, la Virgen de Fátima, el 24, María Auxiliadora, el 31, la visitación de la Virgen. Algunos pudieran decir, pero el mes del Rosario es el mes de octubre. Y es cierto, porque un 7 de octubre, que además en aquel tiempo cayó domingo, hubo la batalla de Lepanto y evidentemente allá se instituyó la fiesta de la Virgen vencedora y luego del Santo Rosario. ¿Y por qué digo que el mes de diciembre es también un mes mariano? En este mes hay tres fiestas de la Virgen. Una muy poco conocida y otras dos bastante conocidas. La más importante es exactamente la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que se celebró el 8, hace unos días, ¿verdad? El 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción de la Virgen María. En varios países ha sido fiesta de precepto. Todavía resuenan en nuestros oídos los gritos de los hermanos nicaragüenses que dicen, ¿quién causa tanta alegría la Concepción de María? Tenemos el día 10, ¿verdad? 10 de diciembre, la fiesta de Nuestra Señora de Loreto, patrona de los aviadores, patrona de la aviación, de los que vuelan tanto por los aires, incluso de distintos países, la han tomado como patrona también de sus fuerzas armadas de aviación. Y tenemos también la festividad el día 12, ¿verdad? El día 12 de la Virgen Santísima Nuestra Señora de Guadalupe. Si unimos estas tres fiestas, nos hace ver que este mes es un mes también muy mariano. Sobre todo para la Iglesia Universal, la Inmaculada Concepción, que es un modelo de prepararnos a la Navidad. Primero, Dios la preparó a ella y la hizo inmaculada. O sea, la preservó del pecado original, con el cual todos nosotros somos concebidos, a excepción de la Virgen y a excepción de Jesús. También a ella la salvó Jesús. Lo que pasa es que a nosotros nos salva levantándonos cuando hemos caído, perdonándonos cuando lo hemos ofendido. Y a la Virgen Dios la salvó no permitiendo que cayera. O sea, dándole la gracia de que no pecara. Claro, ella correspondió. Y evidentemente la Inmaculada Concepción se refiere a la Virgen, no es la concepción de Jesús, no. Es la concepción de María Santísima en el vientre de su mamá, Santana. En el momento en que Dios crea el alma, la preserva de ese pecado original y la llena de gracia. Por eso ya estaba profetizada en el libro del Génesis cuando Adán y Eva cometen el pecado original. Enemistad expondré entre ti, se dirige Dios a la serpiente, al demonio, ¿verdad? Y la mujer entre tu descendencia y la suya, y ésta aplastará tu cabeza. O sea, que la Virgen es enemiga de la serpiente. La serpiente es enemiga de la Virgen. Y esa enemistad hace ver cómo lleva a la victoria. La Virgen aplasta la cabeza de la serpiente y la descendencia de la Virgen, que es Jesús. Y luego nosotros también como descendientes en la fe de la Virgen María. La serpiente trata de dañar el calcañar, el talón. Y allá viene ya la victoria de esa mujer y de esa descendencia de la mujer. Y luego el arcángel San Gabriel la llama con el nombre hermoso la llena de gracia. Es Dios. Dios te salve. Es Dios te saluda. La llena de gracia. Su nombre era María. María, el nombre que ella se puso a sí misma es la esclava del Señor. Y el nombre que Dios le coloca es la llena de gracia. Nuestro pueblo antes cantaba cuando yo era monaguillo, pequeñito, toda hermosa eres María. Más que tú, solo Dios. Solo Dios. El doma de fe, como les estaba diciendo, lo proclama el Papa Pío Nono en 1854. Y cuando la Virgen aparece a Bernardita o Bernadette Subirú en Lourdes, cuando le pregunta el nombre, ella dice, yo soy la Inmaculada Concepción. No dice, yo soy Inmaculada. La Inmaculada Concepción. Lo explico de esa manera, no tengo otra mejor. La nieve es blanca, pero no puede decir, yo soy la blancura. Hay un lienzo blanco, pero ese lienzo o esa tela blanca no puede decir, yo soy la blancura. O la lana blanca de ciertas ovejas no puede decir, yo soy la blancura. Es distinto ser la blancura a ser blanco. La Virgen no solo es Inmaculada, es la Inmaculada Concepción. O sea, personificada. Qué interesante. Confirmó la Virgen María el doma que había dado la iglesia, que tenemos ciertamente que creer. Entonces, en este mes de diciembre, la iglesia se prepara para la venida de Cristo, para la Navidad, que fue una venida que ya ocurrió en el pasado, digamos, hace dos mil años, número redondo. Esa preparación nuestra para la Navidad tiene también una preparación para la segunda venida de Cristo. La primera venida de Cristo se preparó durante siglos. Todo el Antiguo Testamento fue un adviento que preparó la venida. Pero hubo una preparación inmediata de nueve meses. ¿Y quién es el modelo espectacular? Por eso, en este mes, tiene una importancia enorme la Virgen María. ¿Quién es el modelo o la modelo la Santísima Virgen María? Que además de que Dios la preparó preservándola del pecado original por los méritos de su Hijo Jesucristo, o sea, el Padre le aplicó los méritos de Jesucristo que iba a tener en el futuro, se los aplicó en el momento en que fue concebida. Y la llenó de la misma vida de la Santísima Trinidad, la vida de la gracia. Entonces la Virgen estaba ya preparada. Pero en esos nueve meses se siguió preparando con la oración, con la entrega, la alabanza, la adoración. Y luego preparando, me imagino, también los pañalitos, las cosas propias de una mujer que espera que nazca, ¿verdad?, un hijo. Y por eso, cuando nace el niño Dios, aunque no había un palacio o no había riqueza externa, había el corazón de la Virgen y el de San José preparados. Y algo que hicieron rapidito ahí en el pesebre, colocando liencitos, pañales. Y bueno, fue tan hermoso que los ángeles cantaron Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor. La Virgen nos enseña a preparar el pesebre de nuestro corazón. ¿Cómo? Perdonando a los que nos han ofendido y pidiendo perdón a Dios de nuestros pecados. La mejor preparación para una buena Navidad es una buena confesión. El martes pasado estaba en unos días, unas jornadas de preparación en una parroquia aquí en Miami y tuvimos siete sacerdotes confesiones después de una conferencia de preparación. Tuvimos siete sacerdotes confesando un tiempo hasta el último que se quiso confesar en preparación para la Navidad. Busca hacer una buena confesión. Si no nace el niño Jesús en su corazón no hay Navidad, será otra cosa. Y la Virgen es modelo. Pero cuando la iglesia con mucha sabiduría nos coloca su nacimiento, perdón, nos coloca su concepción el día 8 de diciembre nos está preparando también para la Navidad. Por eso marca el mes de diciembre la bienaventurada Virgen María con este título hermoso. Acordémonos también que es nuestra madre. Pero hay dos fiestas que quiero pues también subrayar. Una poco conocida y siempre es bueno enriquecernos un poquito. Trato siempre de honrar a la Virgen en todas sus fiestas, ¿verdad? Todas sus fiestas. Entonces, vamos a hablar un poquito de Loreto. Loreto es una ciudad que queda en Italia. Viene de la palabra latina laurus que significa laurel. Y dentro de un ratito le voy a decir el por qué. Y ahí se toma también las letanías se llama lauretanas, ¿verdad? Y es que ahí en Loreto está la casita de la Virgen. Algunos de ustedes dirán padre, ¿cómo es eso de que está la casita de la Virgen? Sí, mire, hay tres casitas de la Virgen. No es que la Virgen tuviera mucho dinero y tenía mansiones y casas en varios lugares, ¿no? Está la casita en Nazaret, ¿verdad? Donde Dios se hizo hombre. Está en la cripta de la iglesia, la basílica hermosa que hay en Nazaret. Es una gruta y allí vivió la Santísima Virgen María con San José. Hay otra segunda casa que está en Éfeso. Hace pocas semanas estuve y celebré misa ahí en Éfeso. Éfeso queda en Turquía porque San Juan después de que murió Jesucristo pues se fue huyendo de la persecución y como Jesús le había encargado a la Virgen pues se la llevó con él. ¿Y a dónde se fue? Se fue a Éfeso y estuvo por tiempo sin saberse dónde estaba la casa de la Virgen. En el siglo diecinueve, bueno, en el siglo dieciocho una beata alemana tiene unas visiones de distintas clases. Ve también la pasión del Señor y ve también dónde estaba digamos enterrada porque estaba cubierta de tierra, de árboles, de hierba, la casa de la Virgen. Y dos sacerdotes en el siglo diecinueve buscan con los conocimientos arqueológicos las visiones de esta beata y se dan cuenta de que allí está y descubren arqueológicamente una iglesia que los restos de una iglesia donde están las bases de otra del siglo cinco, siglo seis y bueno la iglesia reconoce claro científicamente no se puede reconocer pero han ido varios papas ha habido el Papa Pablo VI San Juan Pablo VI San Juan Pablo II el Papa Benedicto dieciséis han ido a Éfeso porque es una casita de la Virgen y la de Loreto dice en leyenda otros hablan de una tradición vamos a ir por un momento al siglo doce siglo doce vamos a ir al año mil doscientos noventa y uno y un poquito antes vamos a ir al año mil ciento noventa y uno en ese tiempo estaban los cruzados católicos cuidando protegiendo los lugares santos y en ese año mil ciento noventa y uno los cruzados que habían habían conquistado la ciudad de Acre la llamaron San Juan de Acre y allí gobernaron Palestina por bastante tiempo pero resulta que en ese en el siglo en el siglo trece que es donde se se anuncia verdad la el traslado bueno en el siglo trece es el traslado de un pedazo de la casa de la Virgen porque los cruzados dijeron ahora estamos perdiendo el control de tierra santa los sarracenos llamados también mamelucos estaban tomando los lugares santos y los cruzados querían llevarse la casa de la Virgen para un lugar seguro para que no la profanaran y en ese siglo trece en el año mil doscientos noventa y uno fue llevada la casa de la Virgen tres paredes de la casa de la Virgen desde Nazaret a Tarceto en Dalmacia Croacia para ser protegida y resguardada de todo peligro porque en Palestina repito estaba la invasión de los mamelucos ahora aquí hay dos teorías uno dicen que no se me adelanten un poco porque Loreto no queda en Dalmacia es que de ahí se la llevaron luego a Italia vamos ahora a explicarles cómo es esto hay dos tradiciones una que dice que se la llevaron los ángeles por los aires y que la llevaron ahí a Dalmacia Croacia antigua antigua Yugoslavia y ahí estuvo un tiempo cuenta cuenta la digamos la tradición la historia que pasó por el mar Mediterráneo y el mar Adriático y que los pobladores como apareció ahí no se explicaban cómo había llegado pero supieron que era la Santa Casa de la Virgen porque la Virgen se apareció a un sacerdote que se encontraba muy enfermo y le contó que esa era la Santa Casa de Nazaret el sacerdote se sanó inmediatamente y contó la historia a todo el pueblo dentro de la casa había un altar y en él una estatuilla de cedro de la Virgen María que tenía al niño Jesús resulta que esa casa que está en Dalmacia es llevada luego según esta primera tradición por los ángeles a través pasa de nuevo pasa al mar Adriático y pasa por encima de un bosque de laureles laurus ahí viene la palabra loreto y por eso la Virgen se llama Nuestra Señora de Loreto porque pasó por encima de laureles dice que también la vieron pasar por los ángeles y apareció al lado de un camino pudiéramos decir hoy de una carretera en una montañita en una colina había un camino y ahí apareció la Santísima la Santa Casa de la Virgen resulta que hay dos elementos bien importantes se pudiera tomar esa casa y llevarla a Nazaret y se ve como si hubiera sido arrancada de la casa original y llevada a ese lugar los materiales las piedras y los demás materiales son exactamente del tiempo de la Virgen María y son de Nazaret hay otra tradición una tradición que dice que bueno no es que se la deben haber llevado los ángeles sino que había una familia de apellido Angeli italiana que significa ángeles y que entonces se la deben haber llevado por pedacitos sacando las piedras y todo con cuidado llevadas a Italia y colocadas luego en ese lugar ese lugar ahora está dentro de una basílica dentro de una gran basílica está la casita de la Virgen que es pequeñita realmente pero es de mucha devoción la iglesia reconoce que es la casita de la Virgen no se ha como digo no ha dicho si la llevaron los ángeles si la llevó esta familia de apellido de apellido Angeli no se ha como digo no ha declarado la iglesia al respecto dado que se cree que es lo que creen que la llevaron los ángeles porque apareció en Dalmacia y nadie la había construido y algunos dicen que la vieron pasar por encima de los aires por encima de ese bosque de laureles y además colocada al lado de una carretera de un camino nadie construye en ese lugar pues piensan que realmente fueron los ángeles usted puede creerlo si quiere algunos dirán pero es que eso es de leyenda eso no puede ser hay algunos datos posibles de que dicen también según cierta tradición más o menos histórica que pueden haber llevado ese material en barco como usted crea no hay problema de una u otra manera la casita de la virgen está en Loreto y evidentemente la iglesia pues ha declarado esa situación y ha querido que se honre a la santísima virgen he tenido la gracia de estar creo que son cuatro veces orando es una presencia maravillosa se siente realmente una presencia espectacular en ese lugar entonces es patronal de los aviadores a mí me toca estar mucho no soy aviador de las aeronáuticas me toca estar mucho en los aires porque estoy jubilado y me toca evangelizar mientras Dios me dé vida y salud es urgente llevar la buena noticia y hay mucha necesidad no todos lo pueden hacer y entonces mientras el Señor me haga llamado y me dé repito vida y sabiduría pues quiero seguirlo haciendo por ejemplo paso por la ciudad de de Panamá y en el aeropuerto hay una capillita que tiene el santísimo por cierto se celebra una misa los domingos a la una de la tarde yo he celebrado en alguna ocasión también he pedido la llave de la sacristía y he celebrado en algún momento cuando he tenido tiempo de espera la santa misa pero en la puerta tienen la una imagen de la Virgen de Loreto y siempre que voy yo paso por Panamá prácticamente cada 15 días esta semana pasé y vuelvo a pasar si Dios quiere ahora el próximo lunes o sea imagínese usted pasado mañana de nuevo y siempre le rezo a la Santísima Virgen de Loreto para que nos proteja en los vuelos que no haya qué sé yo situaciones incómodas de turbulencia o fallas en la parte eléctrica en la parte mecánica en el personal en fin en todo lo que es un avión invoquemos a la Santísima Virgen María honrémosla porque es importante también conocer esta esta devoción tengo un amigo en Paraguay que tiene con otro amigo los dos son amigos en una pequeña compañía de de taxis de de avioncitos pequeños y ellos siempre honran a la Virgen bajo este título y siempre que tengo la oportunidad se lo recuerdo también bien estamos celebrando la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe lo que pasa que el domingo verdad mañana domingo día 12 pues es el tercer domingo de adviento llamado Gaudete no se va a celebrar en la liturgia la fiesta de la Virgen de Guadalupe pero si en la devoción popular ahora miren como la inmaculada concepción de la Virgen trajo la esperanza a la humanidad entera sonrieron las tres divinas personas digámoslo de alguna manera sonrieron los ángeles del cielo se creó la esperanza porque ya hubo alguien que no había sido manchado con la baba infernal de Satanás ya había venido aquella que nos iba a dar al salvador del mundo por eso adviento tiempo de esperanza ahí está la Virgen marcó también sobre todo América Latina pero parte del mundo las apariciones de la Santísima Virgen María a Juan Diego en el año 1531 en el monte de Pellac tiene una importancia realmente enorme incluso cambió prácticamente todo el futuro y la historia de esa gran nación querida nación que es México que si Dios quiere visitaré en el mes de enero una vez más para evangelizar también bajo el manto de la Santísima Virgen María nuestra madre se le aparece a Juan Diego cuatro veces la Virgen María se le aparece como la aquella madre de aquel por quien todo vive siempre la Virgen nos lleva a Jesús las apariciones de la Virgen siempre son cristocéntricas el centro no es la Virgen es Jesucristo ella se aparece y le no manda le pide con un cariño muy grande con una ternura a Juan Diego si puede ir a hablar con el obispo que se llama Juan de Sumárraga Sumárraga es una población de España para que se le construya un templo en ese lugar conocemos la historia al principio no la cree no le cree el el obispo después hay la en en otra ocasión el va corriendo digo corriendo apurado no quiere que perder tiempo y se da la vuelta alrededor de la montaña porque va a buscar un sacerdote para que le dé lo que en aquel tiempo se llamaba la extrema unción hoy se llama unción de los enfermos a su tío Juan Bernardino que estaba estaba prácticamente falleciendo casi agonizando y se le aparece la Santísima Virgen María nuestra madre también y le dice que un signo ¿verdad? y la Virgen dice que suba al monte y que recoja las flores que hay en ese tiempo no había flores y en ese tiempo más o menos había flores enormes y llega Juan Diego y con su tilma ¿verdad? una especie de ruana por decirlo en alguna manera inteligible una especie de manta para taparse él va recogiendo una serie de flores hermosísimas entre ellas unas flores enormes que se llaman flores de Castilla Castilla queda en España porque hay unas flores grandes enormes Juan de Sumárraga era de Castilla y le lleva esas flores como un signo y una señal y cuando abre la tilma queda grabado el rostro de la Santísima Virgen María nuestra madre primero le dice la Virgen a Juan Diego y esto ha quedado con el nombre de Nikanmopowa porque son las primeras palabras en ese lenguaje indígeno que dice así abro comillas oye y ten entendido hijo mío el más pequeño que es nada lo que te asusta y aflige no se turbe tu corazón no temas esa enfermedad ni otra enfermedad alguna ni otra angustia no estoy yo aquí que soy tu madre no estás bajo mi sombra no soy yo tu salud no estás por ventura en mi regazo que más necesitas no te apere ni te inquiete otra cosa no te aflija la enfermedad de tu tío que no morirá ahora de ella está seguro de que ya sanó se le acababa de aparecer la Virgen a su tío sé que también dio a la Virgen Juan Bernardino en el hecho de su dolor y allí le dijo yo soy la siempre Virgen Santa María de Guadalupe María Santísima le da ese nombre al tío de Juan Diego soy la siempre Virgen Santa María de Guadalupe cuando queda grabado el rostro de la Virgen en esa tilma o en ese hallate de Juan Diego el obispo cree y evidentemente hay un hay un cambio profundo porque recordemos el contexto que había en ese tiempo en México adoraban dioses falsos o sea dioses paganos entre ellos adoraban el sol incluso habían adorado por siglos también una bajo el nombre de una diosa Tonantzin verdad que los franciscanos cuando empezaron a evangelizar eso estaba en el Tepeyac en el 1525 más o menos la aparición de Juan Diego en 1531 y ellos trataron de colocarle la inmaculada en lugar de esa digamos diosa porque no es diosa ese ídolo a los mismos indígenas pero no se había logrado todo lo que realmente se quería se había preparado de alguna manera el terreno cuando aparece la Santísima Virgen y luego queda grabada su imagen ahí hay una serie de de gracias y de milagros y de misterio también voy a nombrar solo alguna de esas cosas verdad la tilma de Juan Diego que era de fibra de maguey era un de un material que no duraba tanto tiempo o sea podía durar 15 años 20 años máximo alguna de muy buena calidad de 30 años se iban deteriorando deteriorando bueno fíjese que fue 1531 la tilma de Juan Diego se conserva igual que en aquel tiempo como estaba ya algo deteriorada hubo personas que cuando empezaron a estudiar se está deteriorando ¿no? entendieron luego que ese deterioro que tenía era ya por el uso que había tenido Juan Diego es una tilma de unos unos 78 metros 78 centímetros por un metro 03 centímetros en dos partes que luego está unida por una costura que por cierto en la en el cuadro de Guadalupe como parece que la Virgen lo supiera y hace así gira la cabeza de un lado y le queda entonces no en la cara sino de un lado la costura que llevaba la tilma de Juan Diego la pintura que la llamamos pintura por usar una expresión no conoce o no se conoce los elementos químicos en el mundo explorado hasta el día de hoy por la humanidad o sea no es ninguna química de ninguna pintura que se haya usado nunca a lo largo de los siglos no se deteriora tampoco no o sea no se descolora es realmente impresionante una ocasión también cayó ha sido en una esquinita de de la tilma y tampoco se deterioró en una ocasión le pusieron una bomba a un ramo de flores donde estaba la tilma el cuadro fue algo satánico y no se rompió había una cruz de metal que está se hace visible allá en la basílica se dobló completamente ante la bomba y sin embargo el cuadro de la Virgen de Guadalupe pues permanece en ese cuadro ese cuadro estuvo expuesto al calor a las velas al humo al incienso se ha conservado siempre es algo misterioso es como si la Virgen tuviera una presencia mística ahí la han estudiado muchos científicos han estudiado los ojos de la Virgen y alguno de los sotamogos dice que se ve como un triple reflejo que ocurre solo en personas vivas y en los ojos de la Virgen quedaron como retratados ¿verdad? creo que son trece personajes los que estaban exactamente cuando Juan Diego le hizo caer las rosas y las flores delante del obispo y dice que parece que uno de sus ojos estuviera como vivo yo he leído también de que hay como una especie de luz que solo está en un ojo vivo es una presencia realmente impresionante de la Virgen María para nosotros nos nos cuesta entender todo lo que significó ese ese lienzo esa tilma ese hayate de Juan Diego porque fue todo como un códice un código que entendían perfectamente los aztecas y mire hubo muchísimas conversiones o sea se calcula que hubo ocho millones de bautismos se terminaron los sacrificios humanos que ofrecían los aztecas ¿verdad? y es el milagro más grande que ha habido en la evangelización o sea que se han convertido más de ocho millones de personas por apariciones de la Santísima Virgen las apariciones de la Santísima Virgen María no es cualquier cosa evidentemente y hay unos detalles le voy a nombrar solamente algunos de los detalles que nos nos pueden nos pueden ayudar también a amar más esa imagen de la Virgen la Virgen aparece en cinta es como la mujer del apocalipsis ¿verdad? que está en cinta y acuérdense que estamos hablando de Adviento de un mes también mariano acuérdense que la Santísima Virgen María estaba en cinta esta la imagen de la Virgen de Guadalupe aparece también en cinta con avanzado avanzado embarazo la Virgen aparece está con un pie como adelante parece que los aztecas bailaban de esa manera y el otro pie hacia atrás o sea la Virgen está como uniendo dos culturas aparece delante del sol los aztecas adoraban el sol ella es la mujer vestida de sol aparece con la luna bajo los pies aparece con nubes los antiguos mexicanos asociaban las nubes con lo divino las nubes se abren como para dar paso a la Virgen María quien es enviada del cielo los rayos del sol la Virgen de Guadalupe está como les decía rodeada de rayos de sol ella está delante como en un eclipse a diferencia de lo que creían a los indígenas no presagia destrucción sino como una nueva era en la historia de México y de América Latina su manto es de color azul verde es el color turquesa que indica que es una emperatriz por eso tiene un título que le ha dado a la iglesia emperatriz de las Américas su cabello está suelto el pelo suelto evidencia en el mundo azteca la virginidad pues las mujeres casadas se peinaban con trenzas tiene piel morena su color su color de piel muestra una raza que es mezcla entre raza blanca raza indígena una especie de raza mestiza sus ojos miran hacia abajo con ternura le decía estudios que se han realizado a la tilma muestran que la calidad de detalle de la imagen refleja como ojos humanos vivos a quienes estaban presentes al momento del milagro su cabeza está inclinada y su expresión facial simboliza que a pesar de que viene del cielo y pertenece a la realeza no viene a imponerse ni a arrasar sino viene con una actitud bondadosa y humilde la cruz negra en el cuello es una síntesis de dos culturas su color recordaba a Quetzalcóatl que se había transformado en hormiga negra para crear a la humanidad una creencia de los aztecas pero su forma es la cruz de Cristo verdadero Dios y hombre que dio su vida por nuestra salvación las manos unidas en oración como formando la casita que pidió para poder recibir en ella a todos sus hijos escucharlos y darle su amor con su mirada compasiva y su auxilio además parece tener dos tonos distintos las manos de la Virgen la mano izquierda es morena la mano derecha es blanca y estilizada la mano izquierda morena está representando a los aztecas la mano derecha está representando a los españoles aparece en el centro de la luna fíjese que la palabra méxico claro teníamos que añadirle escribirla de esta manera m-e-t-z x-i-c-c-o méxico significa en el centro de la luna y a los pies de la Virgen Santísima pues aparece la luna y aparece un ángel que la sostiene la cinta negra que tiene la empleaban las mujeres nobles para indicar que estaban en cintas el vientre abultado mientras esperaba un embarazo a unos días de luz nos hace ver que es la mujer del apocalipsis verdad la rodilla flexionada les decía era como los indígenas danzaban a manera de oración nuevamente sintetizaba dos mentalidades la oración occidental con sus manos unidas y la oración indígena con su rodilla doblada que expresa movimiento para la danza el manto está cubierto de estrellas su manto está lleno de estrellas no al azar sino que coinciden con las constelaciones que brillaban en esa fecha sobre el valle de méxico hoy con el mundo de internet y los estudios que hay dice que había 46 estrellas son las que se veían en ese momento en el lugar en que apareció la Virgen María quedan grabadas en su en su manto su túnica es rosa rosada por su color representa la tierra contiene nueve flores doradas que representan los nueve pueblos indígenas que peregrinaron y poblaron el valle tienen flores y tallos no siguen los pliegues del vestido porque son códices no adornos los tallos surgen como el manto que representa el cielo son ríos divinos que dan vida y rematan en flores que representan lo más bello de lo verdadero entre los cuales unas simbolizan una nueva era anunciada por una conjunción planetaria otras son como corazones con rostro que representan el amor de un dios que se ha hecho hombre y a la vez representan el tepeyac desde el cual sale un mensaje hacia todos los puntos cardinales las flores coinciden con los volcanes en el mapa de México si se coloca un mapa orográfico de México sobre la túnica se descubre que los volcanes coinciden con las flores hay una flor de cuatro pétalos en el centro de su vientre para los indígenas representaba los cuatro elementos los cuatro puntos cardinales las cuatro estaciones las cuatro épocas pasadas a la espera del quinto sol está la luna pero de color negro alude al nombre nahuatl de México en el ombligo de la luna en el centro de la luna el ángel es indio es niño y es anciano a la vez es fuerte y es sabio mensajero de la virgen representa Juan Diego portador de la gran noticia que trae vida y verdad la virgen aparece como Guadalupe y Guadalupe significa la que aplasta la serpiente esto nos recuerda a Génesis 3 5 16 en amistad dispondré entre ti la mujer entre tu descendencia y la suya y esta aplastará tu cabeza las manos del ángel con una toma el manto y con la otra la túnica expresa la comunicación la unión del cielo y la tierra en su momento fue considerada un códice que permitió a los indígenas captar a primera vista y entender de inmediato el mensaje que le transmitió a Juan Diego entre sus deseos que se levantara un templo en su honor estos son solo algunos de los elementos de lo que es realmente esa hermosa aparición de la Santísima Virgen María de Guadalupe que ha dicho la Virgen hermanos en Međugorje viendo este mundo loco que está recogiendo tempestades porque ha sembrado vientos usando una expresión de Oseas he venido a cambiar el mundo cuando es concebida la Virgen María en el seno de su mamá Santana comienza una nueva época comenzará como el Nuevo Testamento la Virgen María es el último eslabón de Israel y el primer eslabón de la Iglesia viene ella como Aurora primero que nos trae luego al sol que es su hijo Jesucristo pero ya allí es vencido el maligno que allí es vencido Satanás esto es sumamente importante porque la Virgen trae la victoria sobre el mal vemos ahora aquí en México como también la Virgen trae la victoria sobre la cultura de la muerte de aquel tiempo sobre el paganismo sobre la acción del mal y viene realmente esa época preciosa de la conversión y de este pueblo maravilloso de México hoy le está haciendo la guerra el demonio y se la está haciendo a México y hay tontos útiles a favor del maligno porque como ahí está el trono de la Virgen y de ahí brillará también la victoria y acuérdense que al final va a triunfar siempre el bien entonces está la aprobación del aborto está todo el mundo de las luego en la gran bueno México tiene 27 millones de habitantes solo la capital pero en México hay también los carteles de la droga el sicariato hay toda una situación de violencia terrible es algo realmente maligno ya tenemos también santos mártires como en ningún país de América Latina los famosos cristeros de la época de 1920 y pico cerca de los años 30 y México va a triunfar también sobre todo el mal sobre las ideologías la cultura de la muerte por eso a los hermanos mexicanos mi palabra de aliento y también a los que no son mexicanos la virgen de Guadalupe es patrona de muchos pueblos es patrona de América Latina es patrona de Filipinas y es una de las de las advocaciones más hermosas una de las videntes de Medjugorje le dijo a un mexicano ¿qué viniste a hacer acá? no a ver a la virgen pero si la tienen la tienen allá también viva en México porque ahí está la santísima virgen María hace unos años estaba con un matrimonio que cumplía 50 años de casados y pasa uno por una correa para ver desde más cerca el cuadro de la virgen he tenido la gracia de presidir cuatro veces en el altar mayor a unos metros donde está el cuadro de la virgen y pasado por detrás donde está en una caja fuerte a medio metro donde está la santísima la imagen de la virgen María y luego he celebrado también en los altares que están en la parte de arriba de de lo que es la basílica de nuestra señora y nuestra señora está como viva ese matrimonio una de las de las dos personas la esposa que tenía unos carismas muy especiales dado por Dios ya sepa el cielo vio que el pecho de la virgen palpitaba y lo vio varias veces y le dice a su esposo y me dijo a mí ¿no han visto? digo que el corazón de María estaba palpitando claro fue una gracia que se le concedió a ella por esa peregrinación que hizo por los 50 años de matrimonio ¿verdad? que estaban cumpliendo y pues tuve la gracia de celebrar la misa con ellos dos en uno de los altares en honor a la virgen santísima de Guadalupe honremos a nuestra madre de Guadalupe que es un verdadero río de luz que es triunfadora amémosla de todo corazón y vean como este mes de diciembre está marcado por esa presencia mariana de la inmaculada de la santísima virgen María de Loreto decía que luego se llamaban lauretanas porque la gente empezó a escribir digamos piropos a la virgen en ese lugar y de ahí viene la letanía luego un papa que tomó y puso las letanías viene de Loreto lauretana laure laurel entonces honremos también a la santísima virgen cuando les toque ir en un avión en un viaje honrela pídale también que ilumine que ayude a los pilotos al personal del avión a los equipos del avión que les preserve de accidentes de turbulencias porque es patrona de los aires también la santísima virgen María es reina de cielos y tierra es nuestra madre Dios ha querido que a través de ella venga la victoria sobre todos los males Jesús fue el que venció al demonio al pecado la muerte la enfermedad luego le da ese poder a la virgen María que también vence al demonio al pecado y a la muerte está en el cielo y vence también la pandemia vence cualquier enfermedad es madre de Dios para alcanzarlo todo madre nuestra para otorgarnos lo todo concluyo con esas palabras de ese mensaje a Juan Diego no estoy yo aquí que soy tu madre no temas no tengas angustia confía es madre y te ama con una ternura y un cariño grandísimo coloquemos también estos días de adviento que faltan y estas navidades porque navidad es con Jesús pero es también con María y con San José para que preserve nuestros hogares de robos atracos violencia incendios inundaciones fenómenos de la naturaleza coronavirus y sobre todo pecado que nuestra familia realmente sea parecido a la familia de Nazaret que el portal de Belén ahora sea nuestra casa y que realmente el pesebre donde se colocó el niño Dios ahora sea nuestro propio corazón porque él viene también ahora el que vino vendrá al final de los tiempos de su segunda venida glorioso visible sobre una nube pero viene ahora en Navidad invisible sobre todo en los sacramentos también en la presencia del pobre y cuando abrimos el corazón cada uno de nosotros Virgen de Guadalupe Inmaculada Virgen de Loreto eres la misma Virgen María que también en la providencia de Dios eres parte de este mes de diciembre lo he llamado también mes mariano unido pues al de mayo y al de octubre madre cúbrenos con tu manto de amor bendigo a todos ustedes queridos hermanos deseándoles de antemano estas felices fiestas nos vemos no obstante Dios mediante el próximo sábado si Dios quiere la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén amén muchas gracias Padre Inocencio mil gracias ya lo dicen en México que la Virgen se aparece en Međugorje pero vive en Guadalupe ¿no? sí así es eso dice en México una aclaración padre un par de comentario muy rápidos la Beata alemana me imagino que debía ser Ana Catalina de Emerich beata Catalina de Emerich alemana sí correcto en 1700 y pico y pico y en 1800 y pico es cuando descubren la casita de la Virgen la casa de Loreto hay algún comentario padre también que le quería hacer si puede ser muy rápido ¿cómo preservó Dios a María del pecado original? si lo puede resumir en dos minutos ¿y cómo fue su concepción? si podría ser posible si no si no hacemos otra conferencia claro claro bueno ¿cómo la preservó? mira acordémonos que para Dios no hay futuro ni pasado todo está presente Él no está dentro del tiempo como nosotros está fuera del tiempo lo cual no significa que no esté presente ahora aquí pero está en la eternidad Dios ve todo y tiene todo presente al mismo tiempo por ejemplo en este momento que tú y yo estamos hablando Dios tiene presente aquí toda la historia humana toda al mismo tiempo y tiene también todo lo que va a suceder en el futuro al mismo tiempo entonces ¿qué hizo? Dios Padre le aplicó los méritos infinitos de Jesucristo que iba a tener la Virgen pero en futuro le aplicó los méritos infinitos de su cruz de su pasión de su muerte y resurrección a la Santísima Virgen María en el momento de su concepción acuerdémonos que los padres colocan la parte digamos material el espermatozoide y el óvulo y Dios crea el alma en ese momento en que Dios crea el alma de la Virgen María la preserva por los méritos de Jesucristo del pecado original y la llena de gracia evidentemente es un privilegio pues especial que Dios hizo y evidentemente es la obra más grande que Dios ha hecho en una criatura recordémonos que Jesucristo no es criatura que es creador ¿verdad? entonces la Virgen María es la criatura más hermosa más santa más poderosa más cerca a nosotros después de Dios es lo más hermoso es lo más grande y la más feliz también porque es la que está más cerca de Dios realmente no es algo secundario en la vida del ser humano en el plan de Dios es una colaboradora suya para la salvación de los seres humanos y Jesús nos la dio al pie de la cruz como madre la Virgen es nuestra mamá a mí me gusta decir es madre de Dios para alcanzarlo todo y madre nuestra para otorgárnoslo todo muy bonito pues muchas gracias padre mil gracias contamos con usted para el próximo sábado ya iremos ya iremos anunciando el tema que trataremos y muy agradecido desde Centro Mechugorres en Mordadeu a usted y a todos los oyentes así que hasta la próxima padre chao Mauricio hasta la próxima Dios le bendiga de Centro Mechugorres CC por Antarctica Films Argentina